¡Buen día, grupo! ¡Despiden a Conductor al Aire! Presenta a Claudia Plan de Seguridad. Shipean a Piña y Noroña. La Piroña es una realidad. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. El Daily Diario ya identificaron quién no la tuvo. El gobierno. Y es que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Papush, ese aguerrido hombre de mil batallas que llegó con la imagen de quien puede pacificar un país tan solo flexionando sus musculosos brazos. Declaró que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, no solicitó protección antes de ser ejecutado y decapitado y que el día de su muerte viajó solo a una reunión específica en Petaquillas, bastión del grupo criminal Los Ardillos. Y pues ni que la chamba de las autoridades fuera a cuidar a la gente que no lo pide y que se mueve por lugares peligrosos, como México. Así, con una declaración de esa calaña, se muestra cuál será la postura oficial ante este tipo de atrocidades, una que los mexicanos ya conocemos a la perfección. Fue culpa de la víctima por andar donde no debía. Asegurar que no pidió protección, aunque sí la haya pedido, y sugerir que se acercó mucho a grupos criminales es desentenderse de su propia responsabilidad y básicamente un equivalente a sugerir que a las mujeres les pasan cosas cuando se visten como se visten. No. El alcalde Arcos no contaba con ningún tipo de protección, a pesar de que días antes de su muerte, en una entrevista telefónica, pidió que su seguridad y la de su equipo fuera reforzada. Esto a horas de que su secretario general de gobierno, Francisco Tapia, fuera asesinado. Aún así, pese al antecedente inmediato y la petición pública, esta fue la respuesta. No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida, no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. Mientras tanto, Gustavo Alarcón Herrera, médico cirujano y suplente de Alejandro Arcos, asumirá el cargo por ley. En entrevista aseguró que es su voluntad de ir a tomar las riendas del ayuntamiento para buscar el desarrollo adecuado de la ciudad. Descanse en paz. No, no mames. Se maman, muchachos. Omar García Papush explicó que la Estrategia de Seguridad Federal se concentrará en seis estados clave, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, priorizando el combate a la extorsión. Plan que deja los asesinatos al último, porque mientras más gente muera, menos extorsionados va a haber. Mente de tiburón. Asimismo, el secretario en el que piensa tu mamá cuando los regaderazos le duran más de 10 minutos. Delineó los cuatro ejes en los que se enfocarán. El primero será la atención a las causas para reducir pobreza y desigualdad. El segundo, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena. El tercero, el fortalecimiento de la inteligencia con una nueva subsecretaría. Y el cuarto, la coordinación entre instituciones. O sea que no se preocupen, nomás es cosa de 10 o 15 años para comenzar a ver resultados. Digo, los que quedemos vivos. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la subsecretaría de inteligencia e investigación policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. La presidenta con A, porque puro güey al que le gustó el Joker 2 se pelea por eso. Claudia Sheinbaum anunció que Sergio Salomón, actual gobernador de Puebla, sustituirá a Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración en diciembre. A Garduño lo relevan del cargo por el pequeñísimo detalle de que está bajo proceso por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Pero como para la 4T eso es en realidad un funcionario con pocas muertes encima, se mantendrá en funciones hasta el relevo. Es más, Sheinbaum afirmó que no hay nada contra él pese a que su proceso legal sigue en curso y tiene que ir al juzgado a firmar cada 15 días nomás para verificar que no se ha apelado. Los hechos que pesan sobre Francisco Garduño ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando la estación migratoria de Ciudad Juárez se incendió causando 40 muertes y lesiones de por vida a 27 personas más. Sería mientras tanto, porque no podemos nosotros romper la estrategia que ya venía y hacer un cambio ahora y después otro cambio. Si no vamos a esperar. ¿Y seguiría con su proceso e investigación? Entiendo que ese proceso continúa, pero entiendo que no hay nada en contra de Francisco hasta ahora. En medio de la polémica por la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en una sesión solemne del Senado para celebrar el bicentenario de su instauración. Ambos se sentaron juntos durante el evento, se mostraron cordiales y sonrientes, mientras que por debajo de la mesa, en fin, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Noroña dio la bienvenida públicamente a Piña y porque la calentura es una fiebre indomable, digo, fiere indomable, nos hicieron comentarios sobre sus diferencias relacionadas con la reforma judicial. Este fue el erótico momento. El honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Y mientras eso sucedía, en la sede de la Suprema Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Guanajuato para impugnar la reforma judicial. Chica lista, distrayendo al enemigo. Esta es la primera vez que se admite una controversia para impugnar una reforma constitucional federal desde 1995. Si el Pleno de la Corte falla a favor de Guanajuato, los efectos serán solo para la entidad en donde, según José Alfredo Jiménez y todos los noticieros del país, la vida no vale nada. En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas, anunció que realizarán modificaciones a la reforma judicial. No porque traiga errores, claro que no, ni que lo hubieran aprobado al güey. No más para corregir unas contradiccioncillas por ahí entre los artículos 94 y 97 de la Constitución que tratan sobre la designación y duración del cargo de la presidencia de la Suprema Corte. Y si ustedes tampoco entienden de qué se trata eso, no le exijan a los legisladores que ellos sí lo comprendan. No les pagamos para eso. Aunque Monreal rechazó que se trate de un error, señaló que los legisladores están trabajando para solucionar la inconsistencia mediante una reforma constitucional, al fin que para ellos, ¡ay, dice gratis! Monreal aseguró que el proceso se resolverá pronto y que no hay problemas dentro de la bancada de Morena, lo cual suena a que hay problemas en la bancada de Morena, porque nadie le había preguntado. Es como si saludas a tu amigo de qué, ¡hola! Y él, ¡hola! No me estoy divorciando. Ese güey se está divorciando. Eso lo vamos a resolver pronto. Entonces, ¿reformarían la reforma? Por eso, con una reforma a la Constitución, aclarando eso, se va a hacer. ¿Recomendación de la ley? Se está viendo, se está haciendo eso. Se está en estudio ahorita, Enrique. ¿Quién lo mismo en la cámara o vamos a dar la presidencia? Estamos viéndolo en un grupo de trabajo, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo. Por cierto, en el sexenio en que llegamos todas, el legislador morenista y Buzz Lightyear de Temu, Sergio Gutiérrez Luna, fue elegido por unanimidad como presidente de la Mesa Directiva tras el fallecimiento de Ifigenia Martínez y Dolores Padierno ocupará el cargo de vicepresidenta primera de la Mesa Directiva. ¿El feminismo? ¡Bah! En Mexicali, Baja California, Gustavo Macalpin, conductor del programa local Ciudadano 2.0 en el Canal 66, fue despedido en vivo por el director general Luis Arnoldo Cavada. A lo que el conductor respondió, ¿Ah sí? ¡Va, va, 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 va! Su despido generó críticas por ocurrir al aire frente a las dos personas que aún ven ese canal, señalando una supuesta censura, ya que en emisiones anteriores, Macalpin habría criticado al esposo de la gobernadora, Marina del Pilar, de quien no haré ningún comentario para conservar mi puesto. Nada de decir que qué bonitas raíces negras se pintó, ni que esa nariz la tiene que incluir en su 3 de 3, porque barata no le salió. Cero comentarios así. El periodista declaró en un video que no sabe las razones por las que fue despedido, pero que está seguro que no fue por hacer un mal trabajo. Y advirtió que seguirá siendo crítica política. Así fue el momento de su despido. Realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. En Yucatán, el huracán Milton dejó inundaciones, caídas de postes, árboles y techumbres, afectando a más de 7.000 usuarios con cortes de energía, fallas en la red telefónica y una cantidad innumerable de aluches enredados en los cables eléctricos. A pesar de los daños, el gobernador Joaquín Huacho Díaz reportó saldo blanco y a más de 6.000 personas en albergues. El huracán se dirige hacia Florida con vientos de 250 kilómetros por hora. Ahora vamos a nuestra sección. Me mama opinar. El ascenso de Claudia Sheinbaum, como la primera mujer en ocupar la presidencia en México, ha desatado un debate que, aunque debería centrarse en su capacidad y visión política, se ha desviado hacia un terreno que revela una de las formas más insidiosas de la misoginia. La resistencia al uso de la palabra presidenta. Este pequeño pero significativo detalle no es un simple capricho gramatical, sino un espejo que refleja una profunda incomodidad con la visibilidad del poder femenino en el ámbito público. Durante siglos, el lenguaje ha sido un campo de batalla simbólico en el que se han perpetuado estructuras de poder patriarcales. En el caso de la política, las palabras importan, y no solo por su capacidad de transmitir información, sino por lo que significan en términos de reconocimiento y validación de identidades. Es curioso como los críticos del uso de la palabra presidenta afirman que el término es innecesario o incorrecto, incluso cuando la Real Academia Española aceptó su uso desde 1803. Los puristas del lenguaje señalan que lo adecuado es utilizar la palabra presidente al ser un participio activo, es decir, una palabra que proviene de un verbo, en este caso, presidir, así como utilizamos la palabra cantante del verbo cantar o estudiante del verbo estudiar. Su argumento siempre es el mismo. ¿Por qué decimos presidente y no cantanta o estudianta? Y la respuesta ha sido proporcionada por las propias autoridades lingüísticas al apuntar que para que una lengua tenga voces como presidenta solo hacen falta dos cosas. Que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presiden. Aún más revelador es el hecho de que estos detractores no han tenido problema en emplear términos como dependienta del verbo depender o sirvienta del verbo servir. Esta polémica gira en torno a que la figura presidencial es el epítome del poder político en un país y reconocer a una mujer en esa posición mediante lenguaje hace tambalear el imaginario de poder asociado exclusivamente con lo masculino. El trasfondo de esta resistencia lingüística está profundamente ligado a la incomodidad que genera la presencia de mujeres en espacios de poder que por tradición le correspondían a los hombres. Shane Bond más allá de su trayectoria y propuestas está enfrentando un fenómeno que todas las mujeres en posiciones de liderazgo hemos tenido que enfrentar. La continua necesidad de justificar nuestra presencia y en este caso incluso nuestra denominación. El lenguaje no es un recurso neutral y cuando alguien dice que presidente es un término que incluye a ambos géneros puede estar en lo cierto gramaticalmente pero lo que en realidad está haciendo es borrar la especificidad de la experiencia femenina y reafirmar que el poder sigue siendo en el imaginario colectivo un espacio masculino. El lenguaje es un fenómeno vivo que cambia evoluciona y con él nuestras formas de interpretar el mundo. Llamar a Shane Bond presidenta no solo es gramaticalmente correcto sino políticamente necesario. Implica reconocer que el poder también puede y debe ser femenino que las mujeres no tienen por qué ajustarse a mueldes lingüísticos diseñados para invisibilizarlas y que México al fin está dando un paso hacia la igualdad aunque algunos sectores de la sociedad sigan aferrándose a sus viejas resistencias. ¿Qué opiné? En temas internacionales en Florida más de un millón de personas fueron evacuadas de la costa oeste ante la llegada del huracán Milton que se convirtió de nuevo en categoría 5. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que Milton siga siendo extremadamente peligroso con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El presidente Joe Biden advirtió que Milton podría ser el peor huracán en golpear el estado de Florida en un siglo y él sabe de siglos y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen o sea que salgan de sus casas no que evacuen de miedo. Sí, Juan Carlos y se dice así evacuen y presidenta. 14 estados de la Unión Americana demandaron al TikTok por ser dañina para la salud mental infantil y lo acusaron de usar un sistema de contenidos adictivo para lucrar con los usuarios más jóvenes situación a la que los jóvenes respondieron ah sí si yo fuera un adicto ¿podría hacer esto? Los fiscales argumentaron que la red social china está engañando al público al declarar que es segura para los menores por su parte el TikTok dijo que está en desacuerdo con las acusaciones de que no protege a los niños ni que fuera pididi en Colombia el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades durante su campaña en 2022 tremendo Petro en el que se metió el organismo electoral anunció que además del mandatario investiga a miembros de su equipo de campaña por presuntamente violar el tope de gastos hace dos años sin embargo aunque Petro se expone a recibir multas económicas no perdería el cargo principalmente porque Latinoamérica expertos señalan que el Consejo Nacional Electoral puede permitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que sea sometido a un juicio político por su parte el mandatario Gustavo Petro acusó de un golpe de Estado en su contra este miércoles el premio Nobel de Química fue otorgado a Juguetes Mi Alegría por la fábrica de Jabón Sote no es cierto se lo entregaron a los científicos estadounidenses David Baker y John Jumper junto con el británico Demis Hassabis por su trabajo en la decodificación de la estructura de las proteínas y otras cosas bien padres David Baker es profesor en la Universidad de Washington mientras que Demis Hassabis es director ejecutivo de Google DeepMind la subsidiaria de investigación de inteligencia artificial de Google donde John Jumper también trabaja como científico investigador senior yo se le hubiera dado juguetes mi alegría la verdad tómbola también ahí llegamos al final de esta emisión jóvenes pero no se pierdan hoy la chisma web el mejor programa de chismes es la web grabado en este estudio recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos compártanlos estamos en todas las redes sociales como abejorromedia y nos encuentran en abejorro.com también nos pueden mandar mensaje de audio en nuestro whatsapp y a mí pueden ir a seguir a todas las redes sociales es el arroba que está apareciendo en pantalla yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como abejorromedia gracias a todos